Tú llegaste a mi vida en el momento preciso Cuando nadie me quería y me arrastraba en el piso Le doy gracias a mi Dios, el milagro que me hizo Sin buscarlo lo encontré, el amor que yo quería Vivo feliz como nunca y eso es todos los días Cuando te abrazo en mi techo, siento las estrellas mías Me gusta mucho tu pelo, tus ojos y tu sonrisa Bésame muy despacito y al cabo no llevo prisa Tenemos toda la noche que se repita y repita Tú llegaste a mi vida en momento inesperado Como caída del cielo, como la lluvia en verano Pero cuando estoy contigo Soy un loco apasionado Ay mi amor Y así se escucha Luis Guerrero Junior Y puro J.S. Records Yo no me canso de darle muchas gracias a mi Dios Que te puso en mi camino y esa niña me enamoró Este canto es para ti Cogerlita encantadora Esos ojitos coquetos, por cierto color a miel Han sacado de mi pecho el amor que escondí ayer Aquí soy para quererte Y por siempre serte fiel Tú llegaste a mi vida en momento inesperado Como caída del cielo, como la lluvia en verano Pero cuando estoy contigo Soy un loco Soy un loco apasionado